Aguayta, pay attention to me, please. Si tu no tienes cuarto, no me mires, no me mires que no te sale, mira, el amor no compra uñas, el amor no compra enterizo, el amor no compra extensiones, el amor no compra tacos, el amor no compra jipetas, el amor no compra apartamento, el amor no entra que por aqui ni que que belleza, el amor viene entrando por aqui por aqui, por aqui… por aqui, por aqui yi, por aqui… como lo ve usted que lleva unos lentes Música Música